Miren, estamos hablando del conflicto que enfrentó públicamente a Leónel Fernández expresidente en el año 1996, con quien fue su primer secretario de las Fuerzas Armadas. Hay hechos que definen la vida de un hombre. De hecho, si tú te fijas, hay situaciones que han marcado tu vida y se convierten en un antes y un después en tu existencia. En el caso de Leónel Fernández ocurrió algo interesante, no solo de cara al juego de poder, sino incluso en el sentido de la evolución del tratamiento de los contenidos audiovisuales en sentido general. Y es que Leónel Fernández, sin proponérselo, fue protagonista de un hecho digno de lo que hoy día se puede etiquetar como telerealidad o un hecho que se puede imaginar en cualquier reality show sobradamente famoso como el de los Osborne o cualquier otro que les llegue a ustedes a la cabeza. Pero el agravante aquí, y lo que hizo esa situación sobradamente interesante, es que se trató de algo muy delicado que comprometía no solo el juego de poderes, sino la estabilidad de República Dominicana. Miren, estamos hablando del conflicto que enfrentó públicamente a Leónel Fernández, presidente en el año 1996, con quien fue su primer secretario de las Fuerzas Armadas. En aquel entonces se le decía secretario, no ministro. Este señor se vio blanco de acusaciones que le hicieron otros cuatro militares, acusaciones que fueron también de conocimiento público, y la reacción del mayor general, Juan Bautista Rojas Tabar, que era piloto, él venía de la Fuerza Aérea. Su reacción errónea fue la de emplazar públicamente al presidente Fernández. Una reacción de ese tipo, aunque contraproducente, se podía explicar básicamente por el hecho de que a Leónel no se le tenía respeto en las Fuerzas Armadas. Leónel pasó inicialmente por un proceso similar al que está pasando todavía Luis Abinader, que no lo terminan de respetar en las Fuerzas Armadas. Entonces, a un general le era fácil emplazar públicamente a un presidente con ese perfil, al cual no se le conocía mano dura. Y por eso, Rojas Tabar reacciona ante las cámaras diciendo que él no va a aguantar esas acusaciones que le hacen. Que si el presidente no destituye a esos cuatro oficiales, él se va para su casa. Entonces, Leónel Fernández, en un discurso improvisado, ese mismo día en la noche, reacciona diciendo que él no tolera eso, que él no aguanta eso. Y que si él aceptase eso, el que tiene que irse para su casa es él. Pero yo no les cuento más. Aquí les tengo el video íntegro, en el cual se recoge tal cual lo que les acabo de contar. Yo soy un hombre muy serio. Y aquí usted se va a acabar rarajo en este país. O nos respetamos, o nos seguimos en este asunto. Señor presidente, yo espero, y se lo dije anoche a él también, que tome la medida de lugar en ese sentido. O lo retiran a ellos, o ya no voy para mi casa. Hoy mismo, o cuando sea necesario. Pero no puedo admitir, bajo ningún concepto, que él ni ningún otro miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía, me coloque frente al pueblo dominicano en una disyuntiva de esa naturaleza. Pues de aceptarla, el que tendría que irse para su casa sería el presidente de la República. Y resulta que este presidente de la República se irá para su casa, con la conciencia en alto y su espíritu tranquilo, el 16 de agosto del año 2000. Sí, mírenlo ahí. Ante las cámaras de televisión, exponiendo no ya la privacidad de los individuos, no. Señores, exponiendo la privacidad del poder. Oigan bien lo que he dicho, la privacidad del poder. Si ya en sí es comprometedor que se revele tu privacidad, imagina qué tan comprometedor es que se revele la privacidad de un conflicto que afecta e impacta directamente en la tranquilidad de toda una nación, cual si fuese un vulgar reality show cualquiera. Eso fue lo que protagonizó Leónel Fernández versus Bautista Rojas Tabar en su primer periodo de gobierno. Ese general fue, si no falla mi memoria, el primer secretario de las Fuerzas Armadas. Y Leónel lo destituyó esa misma noche, horas después de la rabieta que le hizo el general. A Leónel se le vio airado. Se pudiera decir que ese fue el conflicto en el juego de poder que le quitó la inocencia a Leónel Fernández. Y lo hizo hombre. Para no parafrasear la frase aquella un poco más sobez y vulgar. Pero ese conflicto, ese face to face con Bautista Rojas Tabar, que tengan ustedes por seguro que nunca imaginó que Leónel Fernández iba a reaccionar de esa forma. Si él tuviese conocimiento de eso, no hubiese hecho aquellas declaraciones tan imprudentes. En todo caso, lo que tiene que quedar aquí de ese conflicto entre un general y un presidente es que ese fue el primer hecho en el juego de poder que se convirtió en contenido de chisme. Porque ese televisor lo vio todo el mundo fue muy diferente al abrazo aquel que se dieron Jacobo y Peña a mediados de los ochenta. Esto tenía una carga de morbo mucho más allá de aquel conflicto. Por tratarse de un general que para colmo era el secretario de defensa y que se veía acorralado por acusaciones de otros oficiales. Y entonces viene un presidente, fuera de guión, reacciona y lo destituye esa misma noche. Ese fue el día en el cual Leónel Fernández se hizo hombre en el ejercicio del poder. En el 2006, si no falla mi memoria, Leónel para hacer las paces con Rojas Tabar le dio un carguito. Un carguito ahí que de repente ni siquiera recuerdo cuál fue. Madre Dominicana, el agarra cuatro de Lotedon, que es de lunes a domingo, tiene para ti no solo el premio de los veinticinco millones de pesos si aciertas en los cuatro números que tú eliges, sino que a partir de este dieciocho de abril, un código que se genera al final de tu boleto te hace participante todos los domingos a partir del primero de mayo hasta el veintinueve de ese mismo mes para participar y ganar un millón de pesos. Así como lo escuchaste, un millón de pesos participan todos los boletos que se jueguen a partir del dieciocho de abril. Importante es que se sepa que ese premio se lo gana una madre sí o sí cada domingo de los ya señalados. Así que suerte con el agarra cuatro de Lotedon, madre Dominicana. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida gracias a CER Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar, llámalos al número que está en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo abriendo sus puertas también en Puerto Plata y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Impolíticamente correcto se expande, resorte media también tenemos ya cuatro canales de YouTube operando, pero esto sigue expandiéndose. Y quiero que le den espacio a Gabriel Cordero, joven promesa del análisis de temas sociales en República Dominicana. A continuación, uno de sus análisis, él se une a la escuadra en la cual está Heriden Estrella, Alfredo de la Cruz, Melvin Sena, Junior Heredia, Mario Herrera. Y muy pronto un talento femenino que tenemos bajo la manga y que estará aquí. También súmenle, por cierto, la conciencia cívica a ese escuadrón. Pero vámonos con Gabriel Cordero y vamos a escuchar qué nos trae en esta ocasión. Decía el libertador de América, Simón Bolívar, que la Constitución es un pedazo de papel. Y el doctor Joaquín Balaguer, con su cinismo característico, lo repitió, le hizo coro, decía lo mismo, que la Constitución era un pedazo de papel. Un abuso de estos individuos, no importa su dimensión como personajes históricos, porque la Constitución de todo país es como quien dice la Biblia de los cristianos, el Corán de los islámicos, los estatutos de una compañía. Para un país, la Constitución es el libro sagrado, el que tiene las leyes, el que lo tiene todo. Pero, en el caso de nuestro país, se podría decir que Balaguer ha tenido una cierta razón. Ha sido un pedazo de papel, un relajo. Señores, la Constitución de Estados Unidos tiene 288 años, más o menos, y nunca ha sido reformada. Nunca se han puesto a cambiarla. Le agregan cosas, pero no le quitan nada, ni le cambian nada. La Constitución de nosotros tiene 100 años menos, tiene 178, 100 años y pico menos. Y ha sido modificada 39 veces. Esto parece una trágica comedia, 39 veces. Desde que salió en el 1844, cuando se formó la República, 6 de noviembre, que por eso el 6 de noviembre de nosotros es día de fiesta. Ahora, muy bien, a los 10 años, o sea, en 1854, la reformaron. Pero fue reformada buscando los intereses de Pedro Santana, el dictador de la época. Y esa parece que ha sido una maldición. Porque todas las veces, la mayoría de las veces que la Constitución de nuestro país ha sido reformada, ha sido para favorecer a un grupo en particular, o para favorecer a un hombre que tiene ansias de poder. En esa ocasión la reformaron. Cuatro años después, en 1858, la reformaron de nuevo. Pero esta se considera la mejor Constitución, junto con la del 63, la del 1963. Esa de 1858 se considera la mejor Constitución, por muchos derechos civiles que se implementaron, como el libre tránsito, el derecho a la libre expresión. Muchas cosas. Fue muy buena. Esa es la que le llaman la democracia. Pero cuatro años después, en 1870, no, en 1865, la reformaron de nuevo. En el 66 también, en todos los años 70 del siglo XIX, en el 72, 73, 74, 75, en todo, completo, 80, 80, pasaron al 80. Se reformó todo el tiempo la Constitución. Hubo ocasiones, en un par de ocasiones, la Constitución fue reformada por iniciativa de grupos de generales. Oigan esto, Jesús, magnífico. Un relajo. Luego, los demás déspotas, los demás caudillos, Moncáceres, Horacio Vázquez, Trujillo, por supuesto. Un relajo. Porque, como dije anteriormente, la Constitución de este país, que se ha reformado 39 meses, la mayoría de las ocasiones ha sido reformada para favorecer a alguien en particular, no al país. Bueno, ahora se quiere reformar y uno de los puntos o el punto más importante es la independencia de poderes. De poderes no, la independencia del poder judicial, precisamente. Que ustedes saben que todo el tiempo ha estado subordinado al Presidente de la República. El Presidente de la República, cuando asume, designa a su Procurador General de la República, de dedo, el que él quiera. Y designa al Fiscal del Distrito, también de dedo, el que él quiera. Entonces, esto nunca ha sido correcto, porque entonces es una justicia que puede darse, como siempre se ha dado, a intereses, a quien me convenga. Si alguien comete algún acto de corrupción, si es de mi partido, yo soy el Presidente, el Procurador yo lo puse, el Fiscal del Distrito yo lo puse. Entonces, hay que dejarlo tranquilo. Si es un contrario, entonces se le da con todo el pie. Ahora se quiere que eso cambie. Pero, ¿qué sucede? Que los partidos de oposición no quieren, con el alegato de que no es el tiempo, no es el momento. Yo voy a decir, como decíamos en el algod de la pelota de la pared, cuando uno era muchacho que jugaba pelota de la pared. Uno decía, antes de comenzar el juego, ¿hasta la cuanta es? Hasta la cuanta es. Ese alegato que siempre, que no es el momento. Nunca es el momento para las cosas que convienen al país. Si es una cosa que le conviene a ellos particularmente, un aumento de sueldo para ellos, ahí sí, ahí sí es el momento. Pero siempre, cuando es algo que le conviene a la población en sentido general, no que no es el momento, pero caramba, si Aneudi Santos me dice, Gabriel, vamos a tomar un par de cerveza allí, yo le digo, no, no es el momento. ¿Por qué? Bueno, porque se murió la madre de los tomates y hay que velarla, o porque tengo un dolor de barriga y no me va a caer bien, o porque tenemos que grabar, entonces no es, hay una razón por la cual no es el momento, pero casi siempre en estos casos, no es el momento y, pero no es el momento, ¿por qué? ¿Por cuánto? ¿Por qué demonios? No, no es el momento y así pasan los tiempos y los tiempos y los tiempos y no se resuelven los problemas. Eso es igual como con los asuntos de los aumentos de sueldo, cuando se pide en el país un aumento de sueldo, al sueldo mínimo por lo menos, porque la canasta familiar está muy alta, siempre los empresarios dicen, no, que no es el momento. Es muy bonito estar sentado en mi casa con todos mis problemas de estómago, de comodidad, de confort, todo resuelto, decirle a otro que vive de un sueldito, no es el momento. Entonces eso mismo pasa en esto. Ah, no es el momento. ¿Y cuándo será el momento? Porque eso se necesita. Eso yo pienso que es urgente. Aquí sí se justifica una reforma de la Constitución, porque esto es algo que va a favorecer a la nación completa, la justicia totalmente independiente del poder ejecutivo y de cualquier otro organismo. La justicia de la Constitución CC por Antarctica Films Argentina